El Señor es compasivo y misericordioso El Señor es compasivo y misericordioso Bendice al Señor, alma mía Que todo mi ser bendiga su santo nombre Bendice al Señor, alma mía Y no te olvides de sus beneficios El Señor es compasivo y misericordioso El Señor perdona tus pecados Y cura tus enfermedades El rescata tu vida del sepulcro Y te colma de amor y de ternura El Señor es compasivo y misericordioso El Señor es compasivo y misericordioso Lento para enojarse y generoso para perdonar El Señor no estará siempre enojado Ni durará para siempre su rencor El Señor es compasivo y misericordioso Como desde la tierra hasta el cielo Así es de grande su misericordia Como un padre es compasivo y misericordioso Como un padre es compasivo con sus hijos Así es compasivo el Señor con quien lo ama El Señor es compasivo y misericordioso El Señor es compasivo y misericordioso